Ahorita estoy algo atareado, algo ocupado debo decirlo Pero quería jugar un poquito aquí entre mis quehaceres O sea, estoy haciendo otras cosas pero también quería jugar un poco Por eso es que no prendí la cámara e inicié el directo así Ahora sí que directo Directo desde la consola esta vez Ya saben que por la noche a los que les apetezca, a los que quieran jugar Pues son bienvenidos y los que no, pues pueden meterse un dedo en el culo O pueden, no sé, pueden rasurarse los huevos Pueden hacer lo que quieran básicamente Así que, por lo pronto pues no queda más Vamos a jugar, acabo de abrir el chat Acabo de abrir el chat para ver aquí lo que pudiese estar pasando No hay alertas hoy Hoy no hay alertas, ni hay mensajes, ni hay bits, ni hay nada Porque estoy directo desde la consola Entonces básicamente me valió perga Y no quise conectar nada Entonces solamente empecé aquí, así, tal cual A ver, el chat ya está abierto Ya puedo leer los mensajes Si a alguien se le hincharan las bolas de escribirme algo Pues este es el momento en el que pudiera leerlo Más al rato se me olvida y ya no leo nada Así que, porque tengo el chat de voz desactivado Porque les repito, estoy jugando desde la consola Encina es, si voy a romper culos Si alguien quiere jugar es bienvenido Pero ahorita tengo unas vueltas que hacer A las 11 voy a ir a dejar a Megan A las 12 voy por ella y dejo a Dylan Y a la 1 voy por Megan otra vez Y después de la 1 voy a abrir el negocio Porque tengo que comer No vivo de aire Que más quisiera que vivir del aplauso de la gente Pero lamentablemente sus aplausos no valen nada Entonces, hay que echarle ganas ¿Qué es esto? Nice Dicen que el aplauso es el alimento del artista Pero ni soy artista ni vivo de aplausos Entonces, si alguien quiere que coma y siga jugando Dóneme, déme bits, déme dinero Si no, pues simplemente vean y ya, ya está No diga nada Voy a poner música desde mi celular Es música sin copyright Entonces, no debe haber problema Entonces, no debe haber problema Tengo un mierdero de luz Buenas tardes No decir, no debe haber dime D couleur, llorar Tengo un ritmo de voz Tengo un moldazo Tengo un refrigerador Tengo un refrigerador De Bryant Tengo un refrigerador Llorita Muy bien, vamos bastante bien. Bienvenida gente que se está uniendo. Sépanse que el día de hoy me valió verga. No puse la cámara, no conecté el streamlab. No hice absolutamente nada porque tengo otras cosas que hacer. Entonces solamente estoy jugando porque se me hincharon las bolas. Bueno, la bola solamente tengo un testículo para el que no sepa. Y el que sí sepa, pues... Qué lamentable que sepan eso, la verdad. ¿Qué onda, Carlitos? ¿Cómo estás, Carlitos? Mucho tiempo sin verte. Te he echado de menos, Carlitos. Quiero que sepas, desde que estoy famoso en TikTok, no lo sé. Siento que la fama nos ha distanciado. Hice mis consejos de amor. Están buenos, ¿no? Es que yo estaba pensando, güey. En seccionar. Hacer secciones, güey. Así en el canal. O sea, quiero ponerle orden, güey. Porque me di cuenta de algo que me partió el culo, güey. ¿Tú sabes lo que es el Shadow Van, perro? Tengo algo en mi canal que se llama Shadow Van y no sabía. Me acaban de informar. Me acaban de informar que llevo tres meses con algo que se llama Shadow Van. El Shadow Van, básicamente... Digo muchas mamadas. Digo muchas estupideces. Y Twitch no me recomienda. Pasa lo mismo con TikTok y pasa lo mismo con YouTube. En diferente escala. Sexo. Pero básicamente es eso. O sea... Empecé a bajar de vistas y de seguidores... A partir de un video que hice. Y no me había dado cuenta. Me dijeron, no, revisa. ¿Cuándo empezaste a bajar sus medias? Y le digo, pues cuando dejé Twitch. O sea, básicamente dejé de usar Twitch. Y bajaron mis vistas y bajó mis medias espectadores y todo. Y me dijeron, no, pero checa a partir de cuándo. Y el último video que hice resulta ser que era un hijo de putada. Completa. En la que decía muchas cosas y palabras muy prohibidas y muy baneables. Entonces... Eso fue lo que provocó que me dieran otro strike. Tengo dos strikes en Twitch. Este... Pero parece que ya son un poco más flexibles, ¿eh? O sea, si doy contexto parece ser que... No hay tanto problema. El problema es que yo no doy contexto de nada. Encina es. Entonces básicamente estoy jodido por decir tantas mamadas. ¿Cómo puedo ver tus strikes? Se llegan por... Bueno, a mí me llegaron por correo. Pero tú no sé, güey. Pero te avisan, o sea, te llega un correo. Yo tengo dos correos de Twitch notificándome que incumplí las normas. O sea, te llega el correo diciendo que incumpliste las normas de la comunidad. Y tengo dos de esas. Y así. Medio de la verga, pero bueno. Al menos ya sé por qué. De hecho, ayer me estuvieron diciendo. Ayer estaba en directo en TikTok. Este... Y se metió un vato que hace... Gameplay de League of Legends. Que últimamente estoy perdido. Pero estoy... Me estoy enviciando en League of Legends. Me encanta. Este... Entonces por eso. De hecho, casi todos los clips que tengo ahorita por subir... Que tengo pendientes por subir están de League of Legends. ¿Qué dice? Cinco días, cuatro horas, veintisiete minutos y veintisiete segundos. Se saltó el veintisiete, que hijo de puta, güey. Charlie, ¿eres tú? Yo... Yo... ¿What up, amigo? Nada, perro. De pura verga, o qué caramba? ¿Qué caramba? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué caramba? ¿Qué caramba? Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Me dio un pedazo, güey. Chime, chime. Me hizo como... Me hizo como... Me hizo como un kilo de tenders, güey. A la verga. Compró un kilo de pollo. Sí, güey. O sea, un kilo de pechuga. ¿Cómo se llamaba? De pajita natural, güey. No, pues... Ya, ya, ya. Las... Este... Las enero... Las enero... Las enero... Las enero... si, hay que ver todo bruno, bruno bruno, bruno, bruno yo descubrí un secreto las salvas con unas 20 yo descubrí un secreto del pollo wey que lo vas a saber bien verga wey que comen jal con ajo pimienta con limón y cúrtumas ah si es el que le pongo como si le pongo rojo no? si wey Y se supone que si le pones, por ejemplo, yo a las alitas y a los bones, güey, les pongo un chingo de cúrcuma, güey, porque se supone que esa madre es desinflamatoria. Entonces, en teoría, si tú te traes un chingo de ese pollo, no te vas a hacer sentir inflamado como si comes pollo fruto normal. Entonces comes más. Ah, no, espera, yo no le pongo cúrcuma, güey, le pongo... La otra, ¿cómo se llama? La otra, la que llene. Ah, no, eso es para que pique, güey. O sea, es de su cimienta picosa. Usted está en verga. Ya, güey. Ya, hoy me dicen, güey, si me quedo en el otro jale, güey. ¿Eh? ¿Eh? Hoy me dicen si me quedo en el otro jale. ¿Cuál otro jale? ¿Cuál otro jale? El de coordinador de calidad, güey. Ah, con madre, güey. Ah, con madre, güey. Le hablé al vato, le dije, güey, ¿qué onda? Porque me están ofreciendo otro lado, güey. No te quiero quedar mal. Me dijo, no, 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 dame oportunidad hoy. Puro pedo, güey. No me ofrecieron de ningún otro lado, güey. Pero tenía que presionar un poco. Está bien, güey. Pues ahorita que te digan los que sigan. Al chile, güey. Volver a... A tener dinero, güey. Volver a traer lana. Lana viene a vida, porque ahorita siento que todo lo que estoy haciendo sí traigo lana, güey. Pero, no sé, güey, me siento sucio. Sucio, güey. Me baño y lloro, güey. Te secan las lágrimas como los billetes. De las pacas. Arriba del maldad. El chile, el chile. Eh, me voy a comprar la CX-5 y chingue su madre a la verga. ¿Para qué? La CX-5. La CX-5. ¿CX-5 deja de qué es? Mazda. 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 Sí, güey. La perruña. La perruña. Checa la perro. Ay, verga. Ya salte, güey. ¡Ah! Fue el pegostioso. Sí, güey. No mames. No mames. Yo ya bendito tal play hoy, güey. Por eso me puse aquí a pendejear. Normalmente ya por esta hora ya traen un chingo Un chingo pero unos 4 de perdiu Chale güey, no será porque es... Cambio de clima Ah, tuvimos un pedo con los nits güey No mames Un pedo bien pendejo güey, pero el chachila está dije no, porque no se puede, no se puede, no se puede, no se puede Este, según este pedo güey chile, según no pasó a la tarjeta con la tapada a la compañía de compañera de los lichos Si no nos mandamos bueno Ajá Si esta es la derecha como que no pasó a la tarjeta, culeros, culeros, que chingados, este Que chingados, este Que chingados de compañera de compañera de los lichos Y cuando no tenemos lichos, no mames No mames Jajaja, estúpido Quiso revivir a su compañero el pendejo Muérete perra A ver, aquí están agarrando un chingo, chingo, chingo Si güey, aquí también, ya los noté todos Uhhh, sniper Eh, Carlitos ¿Cómo ves el pedo este güey, de seccionar la, seccionar el screen Me he perdido, voy a hacer la prueba de los lunes y viernes güey El lunes porque es el día que, no sé por qué güey, los lunes es el día que más gente me ve güey Y el viernes porque la otra mitad de mis seguidores, sale del trabajo y se pone a embriagarse solo en su casa triste Y dice, ah, déjame ver este imbécil mientras me pongo a abrir ¿Qué gente otra vez? ¿Qué otra vez? Si es que no te veo o ya te vi ¿Sabes que no te veo o ya te vi? ¿Me ayudaste? ¿No? ¿Me ayudaste no? ¿Sí güey? Bien Que... ¿Habéis... ¿Habéis... ¿Habéis...? ¿Habéis...? Gracias, gracias Así me dicen Rulo en la guiada Es tu casa tiene que serra, es así que es tomar el siguiente... Lo que yo nunca he entendido, güey, no entender es por qué, o sea, en qué cabeza acaba de decir, ¿sabes qué, güey? No hemos vendido nada. Dejen de intentar vender y vamos a tener una junta. Ah, está entendido, güey. No sé cómo es agitar a la gente que vende del teléfono para ver por qué no estamos vendiendo. Sí. Y luego reclamarles por qué no vendieron en la una hora que les quedó después de la junta. Sí, sí. Eso no me explico. O sea, madre, debe ser de cinco minutos y ya, güey, no mames. Eh, güey, ¿qué pasó? ¿Por qué no venden nada? No es lista, bueno, ya está, sobre. ¿Y ya? Cosas de empresarios que nunca entenderé. Por eso soy feliz siendo pobre. Porque no entiendo el sistema. O a lo mejor es una madre como, ya me rendí, güey, o sea, ya estamos jodidos. Vamos a tener una junta y vamos a entretenernos en la junta porque ya no vendimos, ya vale verga. Si en la hora en la que más vendemos no vendimos, en las horas en las que menos vendemos, pues, tal vez menos vendamos, entonces. No sé cómo se analizan esas cosas. Normalmente, yo nunca tengo contas con estos bastos, nada más hasta en la mañana, después de la noche, y ya. O sea, dos contas al día. Porque, pues, ya te digo, la mayoría de esto, güey, ya sabe vender y todo. Y todavía están, mándome los pendejos. Y eso también es el peor de cuando tienes un fin de semana largo, güey. Te atender, güey, dejes de preparar y cari, güey. Se te va el peor, güey, güey. Yo estuve en la junta hace rato, güey, con el de las pacas, y le dije, hola perro, ¿tienes pacas?, me dijo, no, carnal, me llegan el jueves, y le dije, ah, bueno, el viernes voy por una zapáramela, y ya, güey, eso fue mi junta, me preguntó, me preguntó, ¿ya almorzaste?, le dije, no, carnal, apenas un deseo, me le digo, ¿y tú?, le dije, no, güey, pero si tienes vuelta, pues acá vamos a poner un saco, y le dije, ah, ya está, pero no, no voy a llegar, ah, sobre, sí, güey, fin de la junta, junta de negocios, productiva, también tuve junta con los de Total, me dijo, vendiste, le digo, simón, ah, pásame la venta, ya está, sobre, ¿ya?, vendí dos, pero eso es que por tu tío, qué, güey, qué madre, güey, sí, güey, pero el chile no hice nada, o sea, son los mismos que había repartido, que me están hablando, o sea, no, no he salido de la casa, y tengo un papel pegado en el barandal con cinta que dice Total Play y mi número, ¿y ya?, debería de no pegarle a la mamá y hacer una lona, una lonita, unas cuatro o cinco lonas y la voy esperando ahí en la avenida, pues, ¿y?, no me ha quedado así de los, de los de Colombia, güey, de eso si, ya están, que se ponen como tipo en estacionamientos o algo asi porque en chile trae ropa buena we pues puede ser osea he visto ese tipo de mercados presas donde no va gente osea no hay que ir usted osea pues si hay gente que va a mercados pero por asi decirlo a lo mejor hay gente que tiene un poquito mas de pella que un muy jodido si mude pero esteo del abrigo asi que se vendio en 8 bolas we pues si pero osea ya tendras mas espacio para poner mas ropa we pues que pero es que nada we es que luego me voy a echar a perder we eres el pedo we por que yo me echo a perder yo tengo mucho dinero we yo me echo a perder por eso cada que tengo dinero we me lo gasto bolada we rapido me echo a perder o me lo gasto o me lo gasto o lo meto a la fore we o lo meto en un lado donde no lo pueda sacar porque a mi me vale verga y me lo gasto todo a la verga tuve un control de oro no 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 No, la partida pasada, la partida también me ha tocado Aquí hay una wey Yo la partida pasada me ente que como 16 kills con esta Ah no, 36 kills con esta Ah, mamalo, ya agarramos una venta Huevo, perro Muchas veces nada más ocupa, nada más ocupa la primera venta y luego pongo ya Se le colgó a esta morra y está maldiciendo en Está maldiciendo en Filipinos, no sé qué piensas iríamos a hacer Jajaja Bueno, esa morra vende un putazo wey Haz de cuenta, en pesos los filipinos ganaría lo equivalente a que si nosotros ganáramos 15 mil pesos a la semana Uff, mamalo O sea, nomás de este jare de vender wey Es que de vendedor, yo, bueno, siempre pensé, mi tío David wey, el de Total wey Toda su vida ha sido vendedor wey, o sea, toda su vida Nunca se ha dedicado a otra cosa que no se vende wey Y toda su vida ha leído poca madre wey, ha salido bien Es que la tira todo esto, como el pinche David wey, o sea No importa, sabiendo vender wey, no importa lo que vendas wey Por eso este wey vende una cosa ahorita y luego a otro año saca otra mamada que quiere vender y luego vende otra cosa y luego así wey Y a todos le saca lana el wey Es que así es Digo, pero esta morra, o sea, en Filipinas pues no hay tanta facilidad Digo, aquí tampoco hay, así que digas, qué puta, qué fácil, pero es mucho más fácil aquí abrir un negocio que en Filipinas wey No entiendo eso Si tu quieres cambiar el trabajo, el gobierno te tiene que aprobar de que, pues si esta bien, o de que ah esta bien, no hay bronca Ahorita no se ocupan ingenieros, o de que puede ser vendedor, así que, o de que no, ahorita tenemos una crisis de, una crisis de contadores, así que, si tu quieres dejar de ser contador, pues no, no puedes o no puedes Ahorita, ahí, ahí está putito ¿Me está disparando? dale, dale 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 No te aviso, no te aviso Digo y esta morra, tiene 5 años aquí en la compañía wey Ah, pues ya está bien parada wey, ae Ya le esa de el pedo 저희 está bien rica la cabrana La cabrana, pá жест, pá жест Filipina A lo mejor se debe parecer a Tila Tequila, güey, o algo así Sí, güey, de hecho se parece a Tila Tequila, güey Sí, a huevo Pero en bonita Sí Hoy es Bertao Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado ¿Sabes canciones esa, homie? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes canciones esa? No, homie, no, homie Chale, güey, te falta barrio Es la canción de los niños especiales Down, si no tengo de tu piel Down, qué pendejo es Si no tengo de tu amor Otro video baneado, sí, muchas gracias, Twitch Mira, qué otro vato Esto ya habla como retrasado mental, pero también vende chido Ay, pero sí que es en el carro, güey ¿Hay gente ahí? Pensé que sí, pero no lo veo Allá veo el disparo Ya lo vi ahí, está Allá, allá Allá, allá Allá, allá Chuputa, ya está pidiendo la tarjeta el culero Chuputa, ya está pidiendo la tarjeta el culero Ahí está, te dije Sabía ¡Oh, lo vergo! Viene gente cayendo, viene gente cayendo, eh Sí, güey Ahí va, ahí va我們 рядом Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, hay como tres equipos aquí, porro Ok, ok, kart, kart Marta Espectoso wey En la pucha partida no vimos que nadie Hasta al hombre último otro vergazo Y valió verga, no, como que ahora yo maté a 5 wey 5 kills si vas a distancia Porra de puto, saca la tarjeta Que no, que no No, yo estoy muerto wey, como va a salir tu tarjeta Pendejo Se la metieron a la verga Que bueno Chúpame el ticto Chúpame el ticto A menos de que seas menor de edad Yo respeto tu menoría de edad Porque soy un ciudadano responsable Pero Carlitos no Eh wey esto es una mamada wey lo que me esta haciendo pinche tiktok wey El video este que te mande wey El de la morra sin brazos wey Tiene 4 visualizaciones wey Subí otros 2 videos al mismo tiempo que este wey Uno cantando la de las fontes de Ortiz Todo pendejo El de Que llegue en la noche que la de Andarle Y el otro de El duod de Y en Bueno, el de Tolkien y deホ y sobre laedu el de las fontes de Ortiz no 93 de alcance Y el otro que suba el mismo día y el mismo tiempo que tiene 4 wey eso es el shadow van pero a los puntos lo metí como anuncio también wey no mames wey mis anuncios tienen diez quince mil de alcance wey ese tiene una visualización no mames wey pues es que te digo que los pinches te gusten wey o como dijiste si wey es el pinche no vale en verga wey ojalá se les mueran sus mamás a la verga todos esos vamos a parte de presentes talking to the moon quiero ser negro como leo para ser más negro si me tosto más negro si wey o te da más cáncer wey ya se va ese es el pedo wey chingado nada pues me la voy a fletar wey es un riesgo que estoy dispuesto a asumir es un riesgo que estoy dispuesto a asumir si wey sin pedo si con eso voy a cantar mejor y me va a crecer la verdad ah pues mira si de riesgo hablamos porque quiere yo te lo asumo wey no 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 hablando de cualquier cosa que tenga que ver con negros eh la asumida tiene que ser propia jajaja ya me mori que tu pica tu pinche madre que tu pica tu pinche madre madre ah pinche brincolina culera solo brincas con turpida solo brincas con慢ís tupida ajajaja en que momento ahora tengo mil 85 seguidores quien me siguió o que es que de donde salieron esas 10 personas que no estaban ahí tu puta madre de neteneke jajajajajaja llamaste Sí Sí Te como me han llovido morritos Desde que subí El de ese video pendejo Haciendo el dubo con la morra pendeja que canta Cómo me han llovido las morritos un perro y llevamos dos ventas ya nomás estamos atrasados por tres a ver morra es tápida, por si me compartiste esto na mames, no me voy a quedar aquí, que vergüenza hay una madre en tiktok wey que son directos de apoyo wey hay que cuenta que tu le pones, le das dinero al vato y el vato recomienda a tu canal de que sigan todos este puto y así wey y luego hay un compa que hace esto wey que se llama en tiktok caballero mexicano wey pero el vato wey esta en tiktok wey en los tops wey ahorita esta en el top 4 wey de mexico y la semana pasada cae uno en el 7 asi andan los tops en los primeros wey y ahorita me invito a una morra wey ese vato tiene y no tiene tantos seguidores, tiene 25 mil wey y estos directos tiene entre 100 y 400 personas wey lo maximo que le he visto son 900 personas en un directo wey y ahorita me invito a una morra me dice ah mira es que vi que sabes yo me meto con este vato de repente wey y me pongo de moderador wey osea estoy viendo a ver quien la caga y dice pendejadas y lo baneo y asi wey cuando tengo chance y ahorita me invito a una morra una mierda de esta con 7 espectadores no mames no creo que les este funcionando a esa vez que me quiero uno de estos wey sabes que si no metes unos mil seguidores wey fácil pero luego tambien por eso te banean por que wey por andar haciendo osea promoviendo esas actividades osea ese de sigo mi te sigo y esas madres wey tambien depende de como lo digan wey porque por ejemplo yo empecé en tiktok no no se wey pero no es un crecimiento normal vaya por ejemplo yo en tiktok empece a decirle no pues saben que banda estas proximas dos semanas wey a todos los que me sigan cuando tenga chance en directo los voy a seguir a todos hice un bloquecito en el stream wey que se llama siguiendo a mis seguidores y esta chido osea eso no es baneable osea porque no le estoy diciendo osea si le estoy diciendo sigue mi te sigo pero de una manera bonita no tal cual de que ah si follow por follow de hecho follow por follow es baneable osea si tu le pones en un video follow por follow te pueden banear wey estos datos le ponen abrazo por abrazo o amor por amor o asi pero es lo mismo a ver es que me estoy empapando del mundo de tiktok wey si soy famoso wey ya me vale verga jaja ya sabes como se maneja todo ese pedo como ya voy a entender el negocio este ya eres experto en estadísticas wey en followers wey en chingaderas que bueno experto en estadísticas ya era wey que se fijan los community managers y los hunting creators yes sir que es lo amarillo que es lo amarillo que es lo amarillo ah no verdad lo amarillo eso y otra cosa que te pones que es para la ñonga yo digo que el rayo de ese amarillo que se que te lo habia puesto no wey vamos a rincón no wey shit ain't true no wey no wey no wey no wey hey wey luego puse la rola esa que mi hijo es la vid wey y tambien me lo baniano wey por copyright wey tuve que usar una version sin copy y esta mas verga a donde te vantaste tu uno ahhh ahhh rincón rincoroso aca rincón no mas pro eso y eso ven ahhh ay wey aca 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 y la pequeña tiranosauria esa a donde la sacaste wey cual yo amor aca 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 me la paso el pendejo de viengie wey porque eso eres solo gente wey porque quiere que me manden a la verga wey para él ser el más famoso de Tik Tok de todos a Nicolás. ¡Hola! 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 ¡Ah, yo quiero que me déjame la ventana, si le voy a atropellar! ¡Ah! Ahorita, ahorita encuentro el compañero. ¿Quién quiere ti? Hola, hola Hola, mother fucker ¿Qué se me pensó? Hola, mother fucker ¿Quién quiere ti? Yo soy LaL оカbró ¿Quién quiere ti? ¿Quién quiere ti? un colegio carna, es como Roberto en ver si bien algo chido tiene algo chido agárrala agárrala agarrala no no y 3 2 3 2 2 2 ¿Aguen la escuela? Sí ¡Aguen! ¡Pues a la escuela! ¡Aguen! 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 ¿Eso es mi viejo? ¡Aguen! no lo vamos a ver así que me lo meten mucho chido hey wey niggi y niggi 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 unconscious c niggi no e pero me i No lo sé, pero me voy a curar ¿Te quedaron minis, perro? ¿Te quedaron minis? ¿Te quedaron minis? Sí, sí, ahí está ¿Te quedaron minis? 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 ¿Cómo? ¿Qué fue? Eh, no, me llevo rato por acá Pero no tengo cámara ni nada ¡Oh, me mataron perro! ¿Te llevó a la clase? Ah, bueno Eh, homie, voy a llevarme a su clase Sí Esa es que es la... Por la tienda, güey, vengo Como quieras, vengas Espera, oigan, oigan Espera, oigan ¡Dame el labial, eh! ¡Dame el labial, eh! Espera No, te lo perdí, oigan ¿No? ¡Qué digo! ¡No, te lo perdí! ¡No, te lo perdí! ¿Qué tal? para que pudiera curar Es el mismo número No es mi mujer de sensualidad Man, you're sexy Negro Ok. Ok. No, no, no. Ok. I can't. It might be my phone. Yeah. What are you doing? Chaya Allen. B-A-Y-N-S. Ok. 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 Sí, 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 sí. Yo tengo tu email que dice and the phone number that you're gonna be using for your business is 744-627-8397 ¿Puedo decirlo en 7? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ahora, me voy a preguntar. Si me hubiera una lista de cosas que me hubiera, ¿cómo hubiera una lista de cosas? Estariendo de la primera parte. ¿Cómo hubiera una lista de cosas que sí? Y, ¿qué hubiera una lista que me hubiera, y? ¿Qué hay aquí? ¿Tú? Lo que hay siempre, ¿Qué tal de estar conmigo? 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 Por ejemplo, en lugar de precios, ¿cómo quieres tu clientes a conocer tu clientes? ¿Puedo precios? ¿Puedo precios? ¿Puedo precios? ¿Puedo precios? ¿Puedo precios? ¿Puedo precios? Porque... 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 No sé cómo... No sé cómo trabajar, pero... No sé cómo trabajar, pero... ¿Sabes? ¿Sabes? Ok, so... So, you still have to find out how to... Yeah, yeah, I'm working out on that one. ¿Qué onda, perro? What's up, my niggies? You're safe in here. I was looking at your face. Oh, shit. So, in this case... Let me ask you... I mean, one of the... The... I think that... It's to consider... Horrible. Because, actually... If you go, like... I really know... Or... If you actually want... How much to do... Then... Well... You're gonna think that... She... Oh, this is the pistol... Momelona, perro... Yes, we... Yeah, I know... But... And if you actually... Go... You're... 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 So, affordable... Is one of the keywords... That we use the most... The most... If you want us to... To actually... To... Place your price as affordable... We... We... You're... 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 Which is one... That... They can actually pay for your service... You're... That if you go... Yeah... To the budget... Mm-hmm... So... Would it be okay... If we... 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 Yeah... Okay... Very good... Now... In regards to... In regards to... I mumble... Yeah... 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 Uh... ...my... Uh... Uh... No, 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 no. Señorita, estará escondido. ¿Sigues aquí, perro? ¿Y qué horas son las operaciones? ¿Estás trabajando desde la mañana? ¿Muddy a Monday? ¿Bien, vale? ¿De acuerdo? ¿Y qué horas son las operaciones? No sé. No sé. Depende de lo que puedo hacer. Porque estoy trabajando a 7 am. Y no tengo caras que revolver. 4 a 7 a 7 a 8. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. 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 Uy. Uy. ¡Un pichero de la hora! ¡Maché a porr! Digo, no estoy feliz por matar a un pajarito. No me voy a pensar ahora. ¿Qué es un pajarito? A veces dispararle acá arriba, no sé quién. ¿Ya la agarraste? No. ¿Una escar dorada, no la agarraste? No, wey. Ah, ya la vi aquí está. No, no, no. ¿Quieres la otra muy morada? Sí. No, wey, no. No, wey aquí está. ¿Está abajo? Ya está, ¿sabes abajo? Ya está. ¿Por qué?! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo tengo, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, wey. Ya me lo chingo, perrón. Ah, no, yo te voy a... ¡Está curando, está curando! Aquí hay el otro puto. A la izquierda. Ah, no, a la derecha. ¿Por qué me chingados cambió esta arma o me puede decir? ¿Por qué qué? ¿Por qué chingados cambió esta arma? ¿Por qué chingados cambió esta arma? ¿Por qué chingados cambió esta arma o me puede decir? ¿Por qué chingados cambió esta arma? 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 ¡Oh, sí, sí! ¿Por qué chingados cambió esta arma? ¿Veis? ¿Ahí estás por las manos de la cara? ¿No tienes cablas, güey? ¿Tablas? ¿Tablas? Eh, si wey, no tengo 2 perros, pero las uso. Bueno, aparte en chiquitas, ¿de qué toma ya la foto? No, el que sea, pues esto, voy a hacer unos marcos, wey. Como para cuadros. Yo tengo unas, wey, pero están muy gruesos, wey, hace bien difícil de cortarse, wey. Es que hace unos días, wey, ayer domingo, wey, en la mañana fui al mercado, wey. Y había una morra de esas que vende como póster, wey, de esos otakui. Y compré varios, pues en 10 pesos, 15 pesos y así. Compré uno de The Snow, compré uno de John Ford, se llama, el de Naruto, Dragon Ball y One Piece. Y compré uno de un chino de personajes y compré varios mamás, wey. Y esa morra los vende en 15 pesos, wey. O sea, 10, 15 pesos. Pero enmarcados, wey. O sea, en una tabla bien pedorra, wey, con un pedazo de cartón y papel de cocina con grapas, wey. Los venden 50 bolas, 100 bolas. Entonces me dije a mí mismo, Raúl. ¿Qué tan difícil puede hacer un cuadro de madera, ponerle papel de cocina y vender esto mismo en 100 bolas? Entonces quiero hacer la prueba con esos que tengo aquí, wey, de ofrecerlos. Y si les gusta, wey, o sea, que si les gusta, wey, pues no es tan difícil comprarlos en 10 pesos, 15 pesos. Y aquí nada más sería ver cuánto me sale comprar la madera y eso. Pero no la quiero comprar en Home Depot porque sería una turbopendejada comprarlos en... En Home Depot con una pendejada, wey. Y eso, ¿dónde lo agarras, aquí? Quiero agarrarlo... no sé, wey. A lo mejor en todo de madera. Hay una que tiene que se llama madera total o todo de madera. No sé cómo hay en... por el CD, wey. Quiero agarrar, wey. En Concordia, wey. En Concordia. Hay muchas más carpinterías que venden la madera, este... De hecho, las maderas que yo tengo, es algo que tengo, wey, las tenía porque hace como cinco años... En mi cuarto tenía una... Como unas repisas de esquinero que los usaban para meses de trabajo, como meses de trabajo para la compañía cuando la compudiese. No se cuenta que estaban así como esquineadas, viñeadas, wey. Y eran con repiso, entonces... Esos me acuerdo que me las dieron como... Con 150 pesos de eso, wey. O sea, que así, las fueron tres tablas. Sí. Y ellos han integrado todo el café, me sobra el chino, pero por eso lo mandé a la verga. Pues sí. Vale, lo que ocupo es... son palos, wey. O sea... O sea, buen pedo no es que ocupo con el palo. Ah, palos. Los palos son también un vergo, wey. O sea, sí, es un giro, wey. Sí, sí, sí. O sea, palos rectangulares. Sí. Los palos de palos son ricos, wey. Sí. Y cartón, pero el cartón sí no se vende consiguiendo, wey. Últimamente, pues de las pacas, wey. Las pacas unas vienen envueltas en cartón, wey. En Chile. No. No. También, fue a ver. Es que. Y también estás sheets... Ya, yo voy para muelles. Sí. Muelles sanguinarios vienen estos. ¡Esero dole, ¿o lees? ¡Esero del medioeste! Como los coreanos que en vez de decirte 100 o 1000 decían 1, 0, 0, 0, 0, 0 No tenes un peso 8 o 100 o 1000 No tenes un peso ¿Para qué le quieres hablar? ¿Qué? ¿Me enseñé la chica? ¿Dime y le hablo yo? ¡Otaku de mierda! El peor tipo de ataque Ya sé Otakus fornaiteros, Luis Váense a la verga Por eso los que juegan forna y los que juegan los de Free Fire Yo tengo un clip que voy a subir a estudiar de cómo salir sus hijos de droga, güey Y uno de los puntos es que fue a Free Fire ¿Se mató el mismo taco de mierda, güey? Fragir, 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 ¿sí? Correcto, correcto ¿Qué? 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 Hay un juego en el playway que se llama... ¿Qué? 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 Es como Wadsworth, pero de tanto ¿Qué? 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 Si, 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 si. y y y y y y y y ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? Acabó me hizo muy distraño y me sostenió la garganta, güey. Esos putos ya de todos, güey, te lo siguen chingando, madre. No, no, no. ¿Narías? No, pues ya que trabajen solo ya, ¿para qué los quieren? Mejor que trabajen solo, ¿para qué si no los quieren? O sea, no te he de aquí, Carlos, ni siquiera para mi peor. Ando va? A ver si. A ver, a ver, a ver, a ver. Si llevo, si llevo. I sit by my cell. Yyyy Yo he perdido Stream elements Se ha expulsado temporalmente A Peter Muenchen Durante 30 segundos No se quien sea Peter Muenchen Pero si stream elements Te saco por 30 segundos wey Has de haber hecho algo muy pendejo wey Osea stream elements wey Es lo mas pendejo que te puede pasar en el mundo Ay wey me expulsó un bot Me están matando Corre terra corre En el mundo En el mundo En el mundo Ah pendejo me estaba Me estaba Ay wey no mames me estaba haciendo asisticiando wey Y me lo chingue wey Por marcado wey Saquen Si wey Andale por mamon Y me tiro 3 veces y no me No me estoy 4 Si Wey hay gente aqui Ya me mataron No me mataron Ah si te voy a esta mandaron que tu Osea que tu tambien Si wey Si 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 Espérame comienes que a mi puedes estar esperando wey Si me mataron wey Si wey Ya me mataron wey Ya me mataron wey Ya me mataron wey Y me mataron wey Y me mataron wey Y me mataron wey Y me mataron wey He hecho yo por las mañanas No me mataron wey He hecho yo por las mañanas Pero two Tres 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 De Tres Tres No hay un día que me hagan. Just one more year than you'll be. But you're crying. But you're crying. ¡Gracias! Esta mierda se tardé más, ya dónde empezar ¡Gracias! En el Comunial Sol, 19 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! Me estoy haciendo bueno en esto, eh Más o menos Me estoy haciendo meridianamente bueno en esto ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto otra vez! ¡Muerto otra vez! ¡Me mame! ¡Corre, perra! ¡Muerto otra vez! ¡Trópecé de nuevo y con la misma mierda! ¡Bien! 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 ¡Tututut! 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 ¡Vamos a la perga! 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 ¡Yes! Vamos a la perga, vamos a la perga Ok Vamos a ser una pinci piola yo en esta madre ¡Muerto! You're my son, take a clip You're my sweetie heart You're my snake up, jiminix jiminix up The apple of my eye And I love you so And I want you to know That I'll always be right here And I love to sing You're my son You're my snake up, jiminix jiminix up You're my funny, take a clip You're my sweetie heart You're my cupcake dolly rock You're my cupcake dolly rock The apple of my eye And I love you so And I want you to know That I'll always be right here And I love to sing Three songs to you Because You Are So Dear I love you I love you Am I What the heart will be different Damn ¡Daaam! ¡Daaaaaam! ¡Valeo vergaaaaaaaam! En como están en la pierna Ay, yo lo tomo pico mosquitos Nooo, damn Me ponen que el lecormo ya fue 20 minutos, yo cuánto llevo 87 minutos, señor 89 minutos Cerca Nooo ¿Me he pegado? Run Que miedo caer así No, perra Más menos posible Ah, ya sabía que había una tropa ahí Para no hacer de mí Te atrapé hijo de puta Salta como perra No sé si es de las perras, pero me imagino que debe ser algo muy parecido Para no hacer de mí con o pedazos Para no hacer de mí con o pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para no hacer de mí con o pedazos 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 Para... Lo que hay es de mí con, no Yo quiero ser a la zurda más que diestra Y carpanes y peces Yo no sé lo que es el decido Caminando fui lo que fui Vaya Dios que será divino El dolor fue saltar Antes de tiempo Yo no sé lo que es el decido Yo me muero como viví Como viví Yo me muero como viví Como viví No Damn Damn Y mi boca No Ya sabe el otro lado Que hay en el piso El otro lado Gente Ja ja Stupid Yo no sé lo que es el decido Yo no sé lo que es el decido Yo no sé lo que es el decido ¡No, hijo de puta! ¡Vean! ¡Chale, vi! A ti siempre la cago Cuenten que con silencio Aparecí entre dos Era que pasaba un ángel Que les robaba la voz Y hubo tal silencio el día Que nos tocaba olvidar Que de tal suerte Yo todavía no terminé de callar Todo empezó en la sorpresa En un encuentro casual Pero la noche extravienta Cuando se teje la sal Y crece hacia un ofrenda Que pacta con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Ahora comprendo Cuál es el dolor Ángel que pasa Besa y te abraza Ángel paraú Ops Ups. Se pacta con el dolor. O pasó un ángel. Se hace leyenda. Y se convierte en amor. Agora comprendo. Cuál del ángel. Que entre nosotros pasó. Era el más terrible. El implacable. El más feroz. Ahora comprendo el total. De este síndrome de ignoring. Silencio muerto, ángel que pasa, besa y te abraza, a un... final. Llego por la puerta. Ahora me lo llevo. ¿Qué hay que hacer? Ángel que pasa, besa y te abraza. Uh, buenas intenciones. Damn. Nada, me costaba activarlos antes, la verdad. Hoy. Era un buen día. Para darle con el puño, la nariz a la vida, que llevándose mis buenas intenciones, con ella me abandona. Será un buen día para darle con el puño, la nariz a la vida, que llevándose mis buenas intenciones, con ella me abandonó. No me falta la nariz, ni la imaginación, ni puedo hacer feliz, a casi no exigente petición, a casi cualquier exigente petición. No puedo ser, no es que venga y me diga, cualquier cosa puede ocurrirnos a ella o a mí. Y así sin complejos, no hay pasos donde hacen recuerdo, oh, 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 oh. Me desesco de la basura que está en el jardín. Y ya lo inició, deliberadamente, y no se le ocurrió, ni se me había ocurrido a mí que entré yo. Cabe una chica o dos, yo diría calle dos Vámonos a ver, si la experiencia puede hablar más que cualquier Libro de ciencia Que comente fantásticamente todo lo que se sabe ya Oh, sí, claro que puede Que ya no regrese nunca a mí Que me siente por aquí, al recordar que me reí Cuando ella se fue, yo me fui Ay, pendejo, ya vi Si ya no tienen más remedio, le colgamos otra en medio Tien vencedos, chicas, tres Así se activan mis reflejos Y si no me llevo a viejo, no me muero de vejez, ¿no crees? Perfectamente puedo ir a ver al doctor Y le recete vitaminas a mi amor Y a mi satisfactor de mi doctor En cien pastillas, por favor Se ha metido el sol No fue un mal día, pero pasó algo que cambió Los planes de mi vida Cuando le llamé la tarde por teléfono Y ella me ha perdonado La noche, yo me he quedado De todo cuatro Y ella me ha quedado Si no me ha quedado Es elavoredito No me ha quedado No me he quedado No me he quedado No me ha quedado Sí, no me he quedado No me ha quedado Bien borrachos Y bailamos bien borrachos Nos empezamos bien borrachos Los dos Pensaba que todavía Pero pusieron la canción Cantamos bien borrachos Y bailamos bien borrachos Nos empezamos bien borrachos Y bailamos bien borrachos Acaso eso es una canción con copia Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Y ahora para mí Porque tampoco fue creciendo Este chaval Mi madre con su respeto Ella me dijo Los consejos de mi padre Siempre llevo yo El juez que te ha señal Lo voy a hacer verdadero Baby I don't understand this You're changing You're changing I can't stand this My heart can't take this damage Damn Girl you're making it hard for me 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 Baby, I don't understand this You're changing, I can't stand it My heart can't take this damage Baby, I don't understand this You're changing, I can't stand it My heart can't take this damage 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy viendo un pedorrón imponente. Mami. O lo borro. Esos son bien reactivos. Esos son... Y... 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 Y ahora voy por el 100 ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 years old, perroquín 27 years old O sea, grande no estoy Pero joven, joven, joven tampoco Yo creo que soy un joven con responsabilidades de adulto Es que lo que me falta, ¿sabes qué? Es quedarme calvo Yo creo que si me quedara calvo La gente me tomaría más en serio Y diría, ah, mira Ese señor se ve que le echa ganas Pero como es joven, dice Ah, este chico no necesita apoyo Necesito quedarme un poco más calvo Es que tengo mucho cabello, güey Entonces después de mucho meditario Yo creo que ese es mi problema Necesito ser calvo Porque antes del Shadow Bang, güey Era calvo Y tenía muchas Mi media espectadora se andaba por los 15, 17 Y luego nada más me creció el cabello Solo me creció el cabello y ya O sea Eh, qué tal Puta madre Aplicando los hacks prohibidos Dale perruqui, yo aquí voy a estar, carnal No sé si sea bueno o malo Pero aquí voy a estar Vamos a ver Ahorita nada más estoy pendequeando, güey A ver qué sale, güey Porque quería hacer este Nunca había acabado este, güey Es el de los 300 niveles Nunca lo he acabado y hoy es el día que lo voy a acabar Porque ahorita me habló Charlie que quería jugar Y luego ahorita fue a la tienda Y ha de estar comiendo La comida o algo Y al rato se supone que él va a seguir jugando conmigo Entonces al rato seguimos jugando, pero No, cancascán A ver, ¿cómo es tu nombre? ¿Por qué no te puedes decir cancascán? Laxarcan Laxarcan ¿Qué significa laxarcan, perro? Está muy mamón ese nombre Mira, para mí eres cancascán, güey La neta Seguro hay una trampa aquí A huevo ¿Tú sabes por qué no le puedes mentir a A un niño abortado? ¿Por qué no nació ayer? Obvio Y te pido perdón, perdón, perdón No, no, no ¿Pero qué verga fue eso? No sé qué es lo que está pasando, chicos ¿Qué mierda es eso? ¿Dónde viene su vida? No sé de dónde venga el sonido Es como de ardillas No Hoy he despertado Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado Dando vueltas por mi cama porque tú no me amas Yo, que te amo Como nadie, como a pocos, como amores, como el día, pocos hay Duermo, soleado Porque te has marchado Y hoy desperté En la misma cama, en la misma cama, en el mismo cuarto, en la misma casa Donde te amé Y eso me pone down Y eso me pone down, down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo de tu piel Si no tengo tu calor Mami, yo me pongo down Down Y no tengo de tu piel Down Si no tengo de tu amor Down Down Si no tengo de tu piel Si no tengo tu calor Mami, yo me pongo down You can't use it Ahora despacito 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 Mami, 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 mami Mami, mami, mami Mami, mami, mami Mami, 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 mami O sea, no tengo algún carrito Ah, mira, sí Esto es de capos Esto es de capos Señores No, me morí como quiera El caballo que ríe de Dreamland Y yo no me muero Nice Mierda Oportunidad única Memory Corre capo Ok ¿Qué es esto? What the fuck That shit Oh, ya vi Esa es la trampa, ¿no? Vamos para acá y me muero Vamos para acá y me muero Pero no sabían es que me voy a morir en cualquier lugar No piso, 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 piso Y no te da la perga Eh, 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 eh Vamos a morir Que putazo, eh Le puso en la cara Voy a darte un vergazo en la cara Para que se te quite lo Ah, muerto En el mero ano Le han puesto un piquete de ano O un picano Un piquetano Voy a darte un vergazo en la cara Esta vez si te tumbo los dientes Ay, me morí Me morí, dije Güey, no me morí Esas trampas están desactivadas Corre, puta Ah, está activada, sí Solo se tardó Solo era un bug Jeje Easy, can Easy, go Güey, let me go Me morí Qué buena toma de desa muerte Toma, puta Igual no sé qué hacer, eh Voy a darte un vergazo Me voy a darte un vergazo en la cara Me morí Me morí Me morí Por pendejo Ojo es para abajo Qué estúpido Bastardo, me hiciste agarrar confianza Sin trampas en las curvas Y pum Me sorprendiste como es todo un estúpido Ok, ok Ahora dice que quiere una trampa Y si quieres un bastardo Quiero beber otra Mis pelotas Que no había trampa Ok, me la han metido Por el orto Por el orto Damn, por qué no se activan Hace mucho tiempo Damn Vamos a acabarnos los 300 niveles Esperando al Charlie A que consiga papeles A grabar un porro Y fumar un cigarrillo O un piti Vamos 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 a la ñonga Ven chúpame la mazorca A dónde vamos A pasar los 300 niveles A dónde vamos A ganar verga otra vez No llego Oh, perdón Me dio como a ser un testículo Solo tengo uno Entonces lo tengo que atender Entenderán Oh, money Memories Damn Lo estoy logrando La estamos rompiendo La estamos rompiendo Esto lo quiere hacer el beatback Lo aprendí a los hombres de negro En hombres de negro había una escena, carnal Que decía Todos en el servicio postal son alguien Y luego entraban Y se acerca Will Smith A un hombre afroamericano Grande e imponente Y le dice Pum Pum Chica 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 chica pum Chica pum Chica pum Chica pum Chica pum Y luego Will Smith Le contesta Chica pum Chica pum Chica pum Y luego el otro le hace Chica pum Chica pum Chica pum Chica pum Chica pum Y ya como que todo se Se descubren O sea, se quitan sus trajes humanos Y ya de que Sale a la verdad la luz Bueno, más bien sale la luz a la verdad Sale la verdad a la luz Yo no sé esas cosas, wey Si es que se descubre que todos son aliens Y el otro lado se queda como que What the fuck? What the fuck is going on, bro? Y ya, es todo lo que pasa Ah, maldito caballo, sexy Ah, no, era lo suficientemente complicado Déjame te lo complico un poco más, Raúl Parece que estás batallando, déjamelo un poco más difícil, Raúl Jejeje Oh, maldito Me la pelas Ok, esto es un poco Un poco más complicado, a ver si lo voy a activar Lo voy a activar Lo voy a activar Lo voy a activar Ah, mira, parece que está bullado Ah, no te quieres activar A ver, pues sí te vas a activar Ah Mierda, ese sí se activó Ahora sí, lo voy a activar Lo voy a activar A ver si sí lo voy a activar Este no Ok, a lo mejor se activó cuando piso algo No sé No, todo bien Todo tranquilo Bailecito Me parece adecuado Y la cagó Sí, señoras y señores La cagó Parecía imposible Parecía que todo le salía bien Pero al final decidió cagarla ¿Qué le podemos hacer? Saltito por aquí Saltito por allá ¿Dónde está Belinda en estos momentos Con la canción del zapito? Paso para adelante Y otro va a dar a drag Ah, cuál como va el zapito El más grande éxito de Belinda Imagínate Ella cree que está mal Pero imagínate Tener un hit Que te haya durado Más de, no sé 15, 20 años Güey Porque yo me acuerdo Cuando la canción del zapito Yo tendría unos, ¿qué? 7, 8 años Yo era Yo soy de la edad de Belinda No soy famoso ni rico Pero soy de la edad Imagínate tener un hit Que te dure tantos años Y que la gente Te lo siga pidiendo O sea, que siga vigente O sea, yo creo que Más que como tomarlo algo a mal O sea, güey Agradece que tienes Un éxito tan grande Como una canción Que te ha durado 20 años Y que cada que vas A un lugar Te la piden, güey O sea, no cualquier artista Tiene ese éxito Que sea una canción Muy culera Sí, está fea Tal vez Preferirías que quedara Enterrada en los 90 O 2000 Puede ser Posiblemente Pero, güey Es una gran canción No lo puedes negar Es una buena canción Hay grupos como Por ejemplo ¿Cómo se llaman estos? De la playa O azul O no me acuerdo De ese entonces Cabado No sé, güey Había muchos grupos De ese entonces Que ¿dónde están ahorita? Valieron verga Ya solamente las tías Conocen sus canciones Sus canciones, güey Las conocen Mi generación Tu generación Una generación Antes de nosotros Y muchas después También la conocen O sea De 15 años De ahorita Le preguntas Belinda Ah, la del zapito Sí, la del zapito Porque lamentablemente Tus otras canciones Pues no valieron verga Pero zapito Fue una buena canción Trascendiste O sea Vas a morir algún día Como todos Moriremos algún día Y el día que tú mueras En tu funeral La gente va a estar Cantando zapito O sea Imagínate tú De 80 años 80 años O 90 años O 100 años O los que vayas a vivir Yo no sé Yo no sé cuántos años Pueda comprar el dinero Pero Pues no sé Imagínate ya de viejita Hablando con tus nietos Y luego Oye Tatarabuela Abuela Belli Quisiera preguntarte ¿Cuál crees que haya sido La canción Que marcó tu carrera? ¿Cuál fue la primer canción Que te hizo Famosa mundialmente Tía Abuela Belli Ah es que también Van a estar ahí tus sobrinos Ay mi hijito Pues la canción Que más me cagó el palo Pero también La que más éxito me dio Fue la del zapito Cántamela abuela Cántamela Te vas a decir Claro que sí Mietecito Y vas a empezar Te voy a enseñar Toda viejita Toda arrugadita Bien bonita Vas a ser una viejita Muy bonita Espero que sepa Yo creo que vas a ser Una viejita muy bonita Y muy agradable Bueno no sé si agradable Pero viejita sí Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el zapito Ando grinquito ¿Qué sigue? ¿Qué sigue Cristian? Eh hasta que Este ¿Qué sigue? Nuevo novio Famoso Joven Y rico A la Madonna Como Madonna Es una viejita sexy Yo creo que Belinda Es ahorita El exponente En el pop Más fuerte ¿No? O sea Es la mujer Que está más fuerte En el género ahorita Y en general No nada más Es la mujer O sea Si me preguntas ahorita Pop No sé decirte Belinda O sea como que ya no ha salido Material nuevo Así que pegue Más que el papucho De Cristian Nodal Pero ese no es pop Es regional Pero suena más Mucho más ahorita Del regional Por gente como él Precisamente Que revive El océano Pepe Aguilar También Mis respetos Y esos vatos Ah La hija de Pepe Aguilar También hace música Pero Ah Pues Camilo Y esos güeyes ¿No? Bueno Es que no sé si se llama Es como reggaetón O sea más tipo urbano O pop Pero Pero sí Supongo que esos güeyes También entran en esa categoría O Si no en esa Si no entran precisamente En esa Están muy cerca ¿Eso cómo lo voy a hacer? What the fuck? Me está complicado Se me está poniendo dura La situación Aquí en el juego No tanto Ya se me puso agua de nuevo A ver A ver otro El otro lado ¿No? Mierda Mark Anthony Voy a hacer como Pitbull Voy a pedir colaboraciones Hacia lo estúpido De mucha gente Cuando se me empieza a acabar la fama Cuando agarre fama Primero tengo que agarrar la fama Ah Ah Nice Es como que queda La parte fácil Lo que Toc 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 Uh oh Uh oh Me la peló Uh oh 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 Ya mátame perro Te voy a enseñar Uh oh 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 ¿Cómo se supone que voy a morir si estas trampas no se activan? ¿Alguien me puede explicar, por favor? Ahí, quiero morir, ahí Quiero tener que buscar una trampa que me pueda matar No lo sé, Rick Parece que esto está Croqueado porque el vato ese quiere que gane Para que yo comparta esto en mis redes sociales Y la gente diga, oh, el Reignitor pudo pasarlo Yo también puedo, pero no, bro Eso no va a pasar, ¿eh? One minute remaining ¡Hora le pasa! Vamos a ver Vamos a saltar un poquito por aquí Saltito por allá Otro más por aquí Esa es en el que la cago siempre Y esas trampas que hiciste en no matarme Yo no entiendo ¿Podrían matarme, por favor? Gracias Gracias, gracias Qué detalle, qué detalle Thank you for following Mark Markax lol ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo estás? Bienvenido Lamento mucho que llegaras en un momento En el que estoy valiendo verga Y que tengo el stream directo desde la consola O sea, el día que no abrí El stream elements Ni la cámara, ni nada Pero es que estoy haciendo otras cosillas O sea, estoy al pendiente De que tengo que ir por los niños a la escuela Estoy Aquí rascándome mi Único testículo Y tratando de acabar Con esos 300 puntos niveles Efe Ya sé, carnal Perdóname Lo lamento mucho Pero en la noche vuelvo No sé dónde seas Pero A las 8 y media de la noche Ahora México Me conecto otra vez Ya Y ahora sí con todo Todo, todo Escurito No me iba a conectar, güey Pero un compa me dijo No, vamos a jugar en lo que Hace Home Office En lo que estoy trabajando Dije Está bien De España Ah, qué rico Y fíjate que no sé por qué, carnal Pero Por ejemplo En Twitch no he checado Pero en TikTok El 67% Ah, estaría un momento Sí, es cierto, güey Nada, como quiera No, no sé qué decirte Pero mucha Mucha gente De la que me sigue en TikTok Por ejemplo Como el 30% Es de España O sea, me veo más gente de España Que de México Y yo soy de México O sea Bye Así pasa Y tengo muchos amigos de España O sea, juego con mucha gente de España Gracias Monolo Estegan Manolo Perdóname Monolo Es que no traigo los lentes, brother Y estoy medio ciego y viejo De hecho, tengo 85 años Eh, güey Una duda Para ustedes que son de España ¿Ustedes conocen a Belinda? Hola Hola, carnal Ajá, 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 ajá ¡Diam! Eso estuvo chido ¿Ustedes conocen a Belinda? Belinda la cantante mexicana ¡Diam! ¿Qué pasó? No sé por qué Pero me huele a troleo No, 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 no Es en serio, es en serio Belinda Estante mexicana Se los juro Yo no troleo Bueno, sí troleo Pero no así, no así Yo troleo de otras maneras Sí, sí Canta Es la esposa de Cristian Nodal O novia de Cristian Nodal No sé si están casados Creo que no Cristian Nodal es Bueno, Cristian Nodal No sé qué tan conocido Puede ser allá Porque canta regional mexicano O sea Cristian Nodal canta la de Adiós amor El amor de tu vida Desde hace tiempo Ya nada es igual Simón, Simón Bueno Belinda, güey Tiene una canción Que cantaba Cuando estaba morrilla, güey Cuando estaba chiquita Cuando era una niña Belinda es de mi edad, güey Más o menos Sí, güey Bueno, Belinda es de mi edad O sea, tiene como entre 27 y 30 años, güey Yo tengo 27 Entre 25 y 31 Tiene Belinda Y cuando estaba chiquita, güey Que tendría unos 8 años, güey 8 o menos Se hizo famosa, güey Porque salió en una novela, güey Y en esa novela Cantaba una canción Que se llama Zapito Te voy a enseñar Que debe bailar Como baila el Zapito Dando brinquitos Es una canción Bien pendeja La neta Este Pero fue la canción Que le hizo famosa, carnal Entonces ahorita Belinda, güey A 30 Ponle esos 20 y 30 y tantos O sea Ya como adulto Joven, güey Cuando va Cuando tiene conciertos Porque ella Ella es un exponente Del pop Y no sé qué tanto Le dicen La reina del pop Bueno, esa morra, güey Cuando tiene conciertos Le pide la canción Del Zapito Y la morra se emputa, güey O si tú buscas Belinda En YouTube, güey O en Google Te va a parecer Belinda se enoja Porque le piden el Zapito Pero yo digo, güey Oh, espera Güey Soy una piola Mira, mira Déjame paso esta mierda Ok, ahorita lo paso Pero yo digo, güey O sea, imagínate ¿Cómo te vas a enojar, güey? Porque te pidan la canción Que te llevó al éxito, güey Al estrellato A la fama, güey A ser rica, famosa Y deliciosa, güey Porque su chichi, su culo Y su cara, güey Lo pagó la canción Del Zapito, eh Artistas como esa, güey Con ese cuerpo Y ese rostro, güey No se pagan solas Ni cualquier sugar Les puede pagar eso O sea, de esa calidad, vaya Verga Ay, hijo de tu puta madre, güey Al final me morí, güey Que imagino que en España Deben tener a alguien igual, güey O sea, si no igual Muy parecido O sea, alguien Que de chiquillo, güey De chiquillo Se hizo bien famoso Y luego de grande Le pidan así como que Ay, toca esta canción, güey Claro que sí, carnal Déjame nada más Acabo esto, güey Agrégame Así como me llamo en Twitch Así me llamo en TikTok Y en Instagram Y en Epic Y en todos lados De hecho, mi código de creador También es eso Yo creo que ya voy a acabar esto, eh No sé en qué nivel vaya Pero ya lo voy a acabar Es que vi el récord mundial De esta madre Aceptado El récord mundial De esta madre, güey Es de 29 minutos, creo O 19 minutos No me acuerdo Dije, ay, qué tan difícil puede ser Y no, güey Sí es bien difícil No sé cuánto tiempo lleve 79 minutos Bueno, pero yo 39 minutos Porque fui a la tienda Fui por los niños Y la chingada No Me morí ¿Te vas a venir aquí? A ver, güey Ya voy a acabar No sé por qué siento Que ya se va a acabar esto ¿Estás aquí conmigo? Ahorita nos vamos a unas públicas Ya se va a acabar esta madre Es la primera vez en mi vida Que voy a acabar esto Que voy a acabar un mapa de estos Nunca he acabado ningún mapa de estos Ni de 50 niveles Ni de 100 Ni de nada Apareciste en nivel 1 No mames Sí me alcanza, soné Y ahorita ponemos ¿Tú quieres jugar parkour? ¿O quieres jugar unas públicas? Te diría que unas privadas Pero somos nada más tú y yo Que ya me voy a empezar a mover A organizar el torneo Voy a organizar un torneo Con ayuda de otro compañero Que también es streaming Yo prefiero el parkour No sé, está chido, güey A mí también Es que Te distrae, güey O sea, te entretiene chido O sea No sé, güey Muchos de mis compas No quieren jugar a estas madres Porque dicen que les aburre Pero a mí La verdad es que Me entretiene mucho Vamos a ver Si hago esto Ok, como quiera me mata Damn No sé qué pasó Si tienes un mapa Hay un mapa que está bien chido, güey Que nunca he hecho Pero una vez lo jugué De... Que es como que pura lava O no sé ¿Qué pedazo de mierda? Récord 19-28 A la verga, güey O sea, se la aventó Toda completita Sin perder Ni una vez, yo creo Se debe haber muerto Una vez A lo mucho O lo intentó muchas veces Y luego ya dijo Ah, mira, ya Ya me sale, güey Ya déjamelo, hago Porque de otra manera No me explico Cómo alguien puede hacer esto En 19 minutos, güey De dónde la metió Por delante Y por detrás A ver ¿Me puedo saltar eso? A ver Cómo lo puedo hacer Ok Gracias por ese embosconcito Jeje 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 No A la perga No Yo soy malo Para esto, eh O sea, nunca he sido bueno Mira, voy en el 211, güey Nunca he sido muy bueno Para esto del parkour Pero Me gusta intentar Siempre me gusta intentarlo Porque si no soy bueno ahorita, güey Si no lo intento nunca Nunca voy a ser bueno Desde hace tiempo Ya Ya, ya vi All the other kids Better run, better run Faster than my bullets Yo soy malo, pero me divierto Y ahorita aquí estoy a 10 horas O sea, normalmente No hago directo a esta hora Porque es la una de la tarde O sea, a esta hora O estoy trabajando O estoy haciendo cositas O si me quedé muy tarde Estoy dormido Es más fácil que tú me encuentres A mí por la mañana O sea, por ser de España Porque normalmente cierro directo A las 4 de la mañana 3 o 4 de la mañana 3 o 4 de la mañana Que vienen siendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tus 11 de la mañana No, tremendo No sé cómo se diría en español de España Tremendo putazo O a lo mejor se puede entender De otra manera No lo sé Un putazo aquí es un golpe Tremendo putazo Coñazo, ¿no? O algo así No sé Todo lo que sé De ese acento Lo sé por Auronplay Y Ibai, yo creo Que no los veo mucho Pero Pero sí veo sus repeticiones Lo que tengo muchas ganas de jugar Y no he tenido chance Es Minecraft No creo que no he tenido chance No me he dado el tiempo De jugar Minecraft Y como juego solo Y estoy haciendo un mundo Para mí solo Entonces Me entristece Me deprime un poco No lo voy a negar Jugaba de repente Con Katy Pero Katy ahorita Creo que ya está trabajando Entonces Y muy probablemente Espero yo también Por donde empiezo a trabajar Putazo no se dice En España No, verdad Putazo es como Ofensivo, ¿no? Como homofóbico O algo así ¿Cómo se dice? Coñazo Tremendo coñazo, ¿no? O algo así Hostias Se dio de hostias Se ve como puto Pero bueno No Sí, es que Por ejemplo Aquí en México La palabra esa Es muy común O sea Aquí sí Por ejemplo Si te enojas Puta madre, güey O sea Es no tanto así O sea No de esa manera Aquí por ejemplo Una palabra Bueno, es que sí hay muchas Golpetazo ¿Golpetazo se dice? ¿O me estás choreando? Sí, hostia Sí Tremenda Porque yo me imagino Antes de decir Una mamá Sí me imagino ¿Cómo lo diría Ibai? ¿O cómo lo diría Auron? Que a ellos Yo los conocí Por Juan Guarnizo, güey Yo sigo a Juan Guarnizo De él sí veo mucho Sí veo mucho su contenido Me gusta mucho Jugar, o sea Como empezó a jugar con Con Auron Y con Ibai Y con Cristinini Y con todos ellos Pues empecé a verlos también O sea Y ya Está chido Me gusta Me gusta su contenido Me gusta lo que hace Ibai Sobre todo O sea Lo que hace Ibai Sí me gusta mucho O sea Los eventos como este Del box No, mames Estuvo con madre Estuvo mamalón Estuvo muy bueno No, güey Quiero hacer un clip De este De esto De esto Del parkour Yo creo que tengo varios ya All the other kids Oh, eso estuvo perfecto, güey Balecito de perfección A ver, 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 a ver ¿Por qué no te equivocaste? ¿Por qué no te equivocaste? La agenda de que estos medios creen La correncha y la media que hemos hecho diferentes La media que hemos hecho Y para las sencillas No fue miedo Media crema de leche de vaca Posterizada, homogenizada y esterilizada Aquí viene el dibujo de una fresa Aquí viene el dibujo de una fresa No jala Dice para platillos dulces y salados Ay, entonces nada más es de echarle azúcar, ¿no? Ay, ¿no quieres ir tú a la tienda, asegura? Ándale, te doy el dinero Es que ya voy a acabar Son 300 niveles Por favor Ya voy a abrir la ropa Ándale, amor Ve tú y te amo más Si no, te amo menos Voy a morir, me dan Porque no puedo dejar de bailar No sé por qué Ah, ya pude Ah, me morí Pero mira esto Esto ya está bien difícil Mira, voy en el nivel 215 Pero mira Tengo que saltar de ahí 2.000 Perfecto Pues no te muevas Nunca había llegado tan lejos Y salto Ah, no, la regué Me están enseñando a hablar español de España ¿Ya tienes nuevos manitos? No, pero mira Ahorita voy a poner unos bien grandes, bien chidos Ese que se busca Sí ¡Sanji-kun! ¿Y los de Sanji estando? Sí ¿En la vida real? Sí ¿En ponerlo en los lados? Hombre, hay un chorro de esos Hay gente que llena toda la pared De puros veces Pero yo nada más encontré uno ¿Eh? ¿Vas a ir, amor? ¡Es todo! ¡Eso, Tilín! ¿Estás llevando a la beba? ¿O me la dejas? ¡No! Me morí Pues ya está esta, amor A ver si te la cambia Yo creo que si te la cambia Es buena onda Nada más le dices Vino mi pendejo esposo Lo mandé por lechera Y me trajo media crema Ellos entenderán Llévate a la bebé de testigo Ella estuvo ahí al momento de la compra Y yo la agarré porque estaban ahí pegadas Baby We Get Me llegó Golpetazo Hostia Aquí es Putazo O chingazo O puñetazo Un puñetazo Pero es que está raro Porque por ejemplo Aquí puñetas Es como pendejo Como Como tonto Como así Dummy ¿Ya puede usted? Ya Algo Algo Uh, no Jetpack Jetpack ¿Muene? Sí Vuela, vuela, vuela No A ver, espera Déjame ver si me quedan monedas ¿Para? Para que me entregas una coca De la abuela Te quedas con la feria De igual a mamá Pero no para ti Vamos a ver ¿Eh? ¿Qué estás hablando? Ah Le di mis monedas a Megan A ver si le descansé una coquita ¿Eh? Está bien No sé qué dijiste Pero yo confío en ti ¿Eh? Que me como el picadillo No, trampa Ah, sí Ah, sí Eso sí Hostia Vamos a ver Bien, me la pelan Ah, y por ejemplo Aquí en México Se hizo mucho eso Me la pelas Me la pelas Es como que Me la pelas Es como que Te gano Pero dicho En un lenguaje Coloquial No apto para Adultos Serios Ni niños pequeños Como que ¿Quién gana Entre tú y yo En parkour? Y yo te digo Ah, me la pelas O sea, es como Ah, yo te gano No sé si en España Sigue igual o parecido No sé Es que muchas cosas Casi todas esas expresiones O modismos Son muy diferentes Yo tengo una amiga Que es argentina Pero vive en España Desde hace muchos años Y tengo un amigo De aquí De la cuadra De la colonia Del bloque No sé cómo le llaman allá O sea, que vive por aquí Por donde vivo yo Que evidentemente Es mexicano Es más mexicano Que el nopal Pero él vive en Zaragoza En Zaragoza, España Y trabaja en un lugar Que se llama El Distrito Mexicano Es cocinero Es chef Y él una vez Se fue de misionero A África Y ya no volvió O sea, se fue de misionero A África Hizo su misión Hizo las misiones Ahí en las comunidades De enseñar a leer Escribir Impartir religión Aquí me la pela Y me la suda Como que te da igual Ah, ya, ya, ya Sí, sí, sí He escuchado de qué A mí me la suda Por ejemplo Allá nos dice Tanto verga Y así se polla He hecho una canción De eso De Big Metra En México Dicen pene En España Dicen polla Acá te dicen coge Allá te dicen folla Es de Big Metra Es una canción Muy mala Nenas y compas Siempre me acompaña Nunca faltan las chelas Ni las copas De champaña Un atento saludo A mis panas del petate Ahora vengo solo Pero checa lo que traje Me la suda Voy a decir eso Ahora me la suda Yo no sé por qué Últimamente Aquí en México Como que se ha agarrado Mucho hate Porque hay gente Digo a mí me vale madre Yo juego con gente De todos lados Y la verdad es que nunca O sea no veo la diferencia En jugar por ejemplo Contigo que eres de España O a jugar con un mexicano O a jugar con alguien De Puerto Rico O a jugar con alguien De donde sea O sea es lo mismo O sea eres un humano Soy un humano Te gusta jugar Me gusta jugar Juguemos Pero últimamente Hay una comunidad Aquí en México No sé si en España Les pasa igual Pero hay cierta gente Que por ejemplo Yo cuando juego Mucho con gente de España O sea me pasa O sea que juego así O jugaba mucho Con un vato de aquí De Twitch Que se llama RobertAK47 Mira 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 Willy 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 Que onda Willy Que onda carnalito Hablando de España Bienvenido Willy Como has estado carnal Estas jugando o que No me morí Si soy bonito La neta si soy bonito Willy Estoy jugando Con este brother Pues bien brother Aquí ando Haciendo quehaceres Y jugando Entre los quehaceres Acabo de mandar a mi esposa Y a mi niña A la tienda Para yo poder acabar Estos niveles Tal vez es algo Irresponsable de mi parte Pero Wey tengo que jugar Casi no juego Le estaba diciendo Aquí al buen Mark Que cuando jugaba Mucho contigo O con Robert O así Que de repente Se me pegaban palabras Wey Y ahí banda K Que tira mucho hate De eso wey No se por qué Y luego ahorita Como esta todo el mame este De Juan De Juan Guarnizo Y de Que juega con Nauron Y con Ibai Y con todo Como que se hizo Una comunidad Siempre wey De odio y amor Siempre hay odio Y amor Espérame Déjame checo la comida Que no se me pegue Espérame No se que sea El arroz Todo bien Todo chido Todo tranquilo No voy a checar la comida Como que hay una comunidad Pero Pero está en escuadrón Pero está en escuadrón Y digo No Pues está en escuadrón No No quiero molestarlo Y aquí ando Estás preparando el cuarto Ya estás Brother Si yo estoy haciendo de comer Pero mi esposa está haciendo de comer Nada más que Aproveché Aproveché que hoy Está haciendo de comer Porque ayer hice yo Ayer hice yo Y ni comieron Hice unas hamburguesas De pollo Buenísimo Les valió Las dejaron ahí Y se fueron de comer A casa de mi suegra Eh Willy Si quieres jugar o algo Willy Con confianza Y también eso Me he fijado mucho Por ejemplo He jugado con Banda Carnal De Puerto Rico De hecho Yamil Yamil es de Puerto Rico De Panamá No Yamil creo que es de Puerto Rico No es cierto Yamil es de Costa Rica Y él tiene mucho El acento Como más costeño Por ejemplo Yo como te llamo Yo me llamo Yamil Pero como te llamo O sea por ejemplo El pero Que es con R P-E-R-O Él dice pelo Pero como es que Esto pasa Y en España no En España si es pero Pero en España El acento es Es más como que con Con la S S Hostia Pero como cojones Así como que Sh Sh Y así Y yo creo que En México Es un poquito más Natural O sea El acento Nada más que es más golpeado O sea como que más duro O sea como que más fuerte El acento más marcado Y más aquí donde soy yo Pues es Es Bueno ahorita ya no Pero antes era provincia Entonces El acento es como que Mucho más norteño Porque ¿Qué onda carnal? Es como que muy de Como de rancho Dicen acá en México Porque aquí en México Hay una infinidad De acentos Que me imagino Que allá también Porque he escuchado Varios acentos O sea que es De la misma España Pero el acento Bien diferente Y que el catalán Y que esto Y que lo otro Como en Colombia El sertanderiano Y que el no sé qué Y así Son diferentes acentos De la misma región O sea Del mismo país Pero diferente zona Está raro ¿Cómo se va distorsionando? O sea ¿Cómo va cambiando? Porque al final Es el mismo idioma Pero por ejemplo Yo me imagino Un chinito ¿Dicen? Andaluz No es acento de España Andaluz Es el acento de Andaluz Pero tío Fíjate que El Robert No sé dónde será Ni Willy Tampoco sé dónde será Tengo claro que Que Mi amigo Roger Se llama El que tengo Que se fue a España Es de Es de Zaragoza Zaragoza España Pero es todo lo que sé No sé si sea bonito No sé si sea feo No sé si sea de rico No sé si sea medio No sé si sea pobre Pero las fotos Que él sube a su Instagram Están Pero bellas 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 Aquí en México Yo creo que se nos está Hemos estado perdiendo mucho eso De que aquí hay muchas cosas Muy bonitas Hay muchos lugares Muy bonitos Pero ya está Prácticamente todo Urbanizado O sea O sea Aquí hay mucho Hay muchos Centros comerciales Muchos malls Mucha arquitectura Muchos parques Lugares que visitar Así de ese tipo Y lugares así Más de naturaleza También hay Pero ya no están Tan céntricos O sea No es tan Tan de fácil acceso Por así decirlo O sea Ya son viajes En carretera De dos Tres horas O así Que no es mucho O sea No está muy lejos Pero si hay muchos Si hay muchos bosques Hay muchos pueblos Mucho pueblo mágico Le llaman acá No sé si allá también Que son los pueblitos Que parece que el tiempo No ha pasado en ellos O sea Aquí en En Nuevo León Aquí donde vivimos Bueno donde vivo yo Pues no vives aquí Pero hay muchos pueblos Mágicos Y hay unos Que no están tan lejos Pero son lugares Que parece que el tiempo No pasó ahí O sea que tú vas Y Y ves la siembra Ves Ves a las personas El estilo de vida Que lleva a las personas Humilde Y ellos viven bien O sea Viven felices Porque claro Si ellos quisieran O sea Si no les gustara Ese estilo de vida Pues están a una hora De tomar un camión Y llegar a la ciudad O sea Tampoco es como Que estén ahí a fuerza Ah ya me morí Se me parece que Igual y si me encantas Yo estoy bien wey Para estas madres Pero la neta Si está muy chido O sea A mi me gusta mucho Ser mexicano O sea Agradezco haber nacido aquí Y más aquí en Monterrey Que la neta es Pues por ejemplo Aquí en Nuevo León Tenemos uno de los municipios Más ricos del mundo Que es San Pedro Tenemos Bastante naturaleza Tenemos mucha zona Rural También tenemos Zonas industriales Muchas zonas industriales Hay trabajo Hay oportunidades Hay Hay de todo O sea por ejemplo Yo llevo Yo soy ingeniero industrial Y llevo dos años Aproximadamente Que me quedé sin trabajo Por lo del COVID Pero que me haya quedado Sin trabajo en una empresa No quiere decir Que me haya quedado Sin hacer nada O sea Tampoco es tan complicado Si es difícil Pero soy consciente Que en muchos otros lugares Sería mucho más difícil Voy a dar la vuelta a la comida Que mi esposa fue A llevar Ah no fue por Dylan A la escuela Pero Ya está Ya estoy de regreso Pero si Por ejemplo Mucha banda We Yo conozco gente De España Que le iba a ver Trata de hacer el acento Mexicano Y muchos tratan De hacer el acento Como el mío Que mi acento Si es O sea Yo creo que Bastante mexicano Mi acento O sea Si te dijera Ah no Soy colombiano Pues igual Y no me crees O si te dijera No soy Puntoliqueño Pues se nota Que lo fijo Pero Pero no puedo negar Mi acento Y cada que traigo O sea Que le pregunto A algún español Sobre todo Sobre todo Gente de España Que le iba a ver Wey Trata de imitar mi acento Lo más común es Ya wey Que no se que Pero lo hacen muy mal Igual Hay mucho mexicano Que trata de imitar El acento español Y la verdad es que No es tan fácil Es que yo creo que Sabes que wey Como que las facciones O sea La forma de la cabeza De la boca Y todo eso Si influye mucho Porque o sea A leguas O sea Aunque digan Que no Todas son más iguales Y que no se que La verdad es que No brother O sea La complexión O sea El cuerpo La forma de la cabeza De la mandíbula Y todo eso O sea Yo creo que Si influye mucho O sea Porque por ejemplo Si tu ves a un español Al que sea Y ves a un asiático Por ejemplo O ves a un No se brother Hay unos que se parecen Más a otros Pero o sea Dependiendo de la región Como que los rasgos físicos Si cambian bastante Por ejemplo Un rasgo muy marcado En Argentina En Argentina Y se les dice Muchos Pero Pero la gente De Argentina Una característica Física muy marcada Que tienen Es la nariz No digo que Todos los argentinos Sean narizones Pero digo que Es un rasgo físico Que predomina En esa zona Y que puede Influir en su manera De hablar No puede Influye en su manera De hablar Igual aquí en México Yo creo que La cabeza Es un poco más Ancha Y en España Y en Europa En general En muchas partes de Europa La cara es más alargada O sea La forma de la cara Más alargada Como Poniéndolo en frutas Como que Europa Es una cara de banana Y aquí en En México Y esa parte De Latinoamérica Como que es Cabeza de coco Yo siento No sé Que igual Que igual Y no es tanta Diferencia Entre México Y España Porque de hecho Pues México Pues fue O sea Prácticamente Como una colonia Española Mezclada Con los mestizos Pues ya Cambió toda La fisionomía A lo mejor De la cara Y de Facciones corporales Y cosas así Güey No puedo cruzar Esto no puede ser Ya me voy a callar Mi hocico Para ver si lo puedo pasar No Con la boca Cerrada Tampoco lo paso Y ya Listo Damn Que hijos de puta Güey Con miedo Voy a pasar esto Vamos a agarrar Vuelo Me caí en el medio Creo que lo voy a tener Que activar desde aquí ¿Cómo man? ¿Chira che? ¿Chira? Ah no No le echaba el arroz Nada más moví la carne Al arroz No le quise mover Porque me dijiste Si lo mueves Se bate Y sabe a caca Salto ¿Qué fue? Nada Te voy a ver Está bien No Voy Se me salió Un pequeño grito No Eh Mark No tienes micro O sea micrófono No microondas O sea No es que no puedo activar ese A ver voy a hacer dos movimientos A ver si lo puedo Uno Dos No puedo hacer tres movimientos Para activar eso Voy a hacerlo en dos No Ya en dos no lo hice A ver Uno Muerto Ah ya activé los tres Muy bien Morí Pero los activé Bien No puedo Uy Si puedo Doscientos treinta y dos Ya casi me acabo esto Parkour Tal vez gritar parkour No sea una buena estrategia Ah tengo una idea Ya se puede hacer Voy a saltar como un maldito Saltar como un maldito No Tengo que llegar A la orilla para desactivarlo O más bien para activarlo Ok 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 Voy a estar a la mitad de los dos Vamos a romper las reglas Cuando puedas sobrevivir a eso Igual le saltó al primero Y aquí en medio Ok no morí Dylan ya llegaste ¿Cómo te fue? ¿Y a ti? Ay gracias ¿Me lo diste? No ¿No me lo diste? No ¿Y lo vas a cubrir en señas? De Sevilla Ana A ver Te voy Me lo dieron a 7p Oh no Es muy caro Y la hueca muy negra Muy bien Mi mamilón se busca No lo muevas tanto No lo muevas tanto Ni lo hagas tanto Porque todavía no lo cubro Se busca Y mucho dinero ¿Cuánto dinero es? 330 mil 10 100 mil 100 mil ¿1 millón? 330 mil millones ¿Y mucho dinero? Sí ¿Es que? 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 No se vuelan ¿No? No Sí, me voy a morir No lo puedo evitar, es muy difícil Tengo que saltar aquí Ahí me voy a morir Está bien difícil Ya voy en el nivel 232 No puedo Tengo que llegar a la mera mitad ¿Vas a pasar y ver? Sí No, es que me mata el otro Pero yo creo que sí lo puedo hacer así No Eh, Mark Y luego, por ejemplo, Andaluz ¿Qué? O sea Ah, nomás me alcanzaste Me alcanzaste, perro 232 niveles y me alcanzaste en nada Soy muy malo, eh Yo te dije que era muy malo A ver, decíame pasar esto Ah, te moriste No, ya llegaste ¿Cómo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Espera Soy muy malo No, perro No, perro O sea, sí soy el malo yo Ok Solo me dejaste en claro lo malo que soy Porque llevo una hora Haciendo esto Y me alcanzaste Y me alcanzaste en 20 minutos Salto 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 Dos Ok, la cae A ver, seguiditos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Ay, ay! Dile No pongas tu cola en mi almohada Puedes leer Pero sin mi cola en tu cola en mi almohada Ya estoy Y me iba la Se me cae chale Solo te están viendo Dos personas En serio ¿Y? ¿Cuándo he jugado a esta hora? Nunca Pues no No ¿Y por qué no haces un video Y le dices Que te vas a conectar a esta hora Para que No se me cae chale Porque nada más he conectado En lo que abro la ropa Mmm Yo le cambié a esta Sobra la tenía Si vuelas al día ¿Y si vuelas al día? Comprobaro Sí No se me cae chale No se me la Board ¿La mi corazón es delicado yo creo que esa es la clave pero no me sale osea la clave es llegar a ese no pues seria mejor de porque juego league of legends soy muy malo en esto soy consciente de que nunca había llegado tan lejos pero ahora veo porque ¿sigues ahí? si ¿la quieres intentar? no gracias despacio ya te dije que despacio despacio y no corriendo no le atino vos atino ay como no se me ocurrio no no esta vez no llego no llego a ver yo creo que es una buena idea a ver yo creo que es una buena idea vamos a caer vamos a ver una mas vamos a intentar llegar hasta alla no es que el problema no es que no caiga el problema es que reboto para atras y caigo entonces tengo que caer en la orilla aqui aqui ahi pero un poquito mas atras ahi bien ahi al fin después de dos horas solo quedan 7 miles ok damn ahi 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 jajajaja jaladito juro y eso asi ahi asi los otros ahi ustedes todos saben como no son jugadores profesionales aiiii ay que pena ¿Se lo gustó en Navidad? ¡Ay, no nos llegaron regalos! ¡Ay, qué pena! A mí todo ahí se dice ¡Ay, qué pena! Sí, te lo voy a decir. Porque yo no dije ¡Ay, qué pena! Sí, sí, te lo voy a decir. Pero ahí ya pasaste. Sí, es cierto. Se va para el otro lado. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¿No retino? ¡Ay! ¡Ay! ¿No puede ser aquí no hielo? ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Los voy a sacar a los dos del cuarto. Los voy a poner a cortar a Rosa. ¡Ah, no! No, mejor no te decidas a continuar. Sí, sí. Nomás hablamos para darte conmigo. Ah, pareció su sabiduría. De seis y ocho años. ¿Eh? No, lea. No, no. No, no. No, hombre, ya duro hace un año ahí. Ocho días caí. ¿Quién lo quiere intentar? No. Entonces caí. Aparte, mamá no merece a jugar. ¿Por? No sé. Y tú, mamá, eres un guapo que soy un guapo que conmigo. Eso es verdad. Ahí está. Ya se comió. No tengo que rebotar. No tengo que caer de lleno. Ahí. ¿Por qué no le atiras? ¡Oh! ¿Ya pasaste? Ya. Vamos. Vamos. Porque también hay. Polo. Son triple. Son por los tres lados y hay uno en el otro lado. ¿Cómo es hijo? ¿A qué nivel voy? Uno. Dos. Se quedó sin batería el control. Se quedó sin batería el control. Bueno, se va a agarrarlo para atrás. ¡Para tú! De cerrado. No, para atrás. No me vas a poner los pies en la pared, Dilan. ¿Así? Con que tus pies no toquen la pared. A ver. Luego te voy a poner a pintar. Una vez te pusieron a pintar. Muchas. ¿Eh? Muchas. El problema no es pintar, el problema es comprar la pintura. ¿Cómo esperan que haga eso? Quema ¿Qué es nada que haga? ¿ البas니까? ¿No? ¿Qué teOMS? ¿Deberías? ¿Deberías? ...y allá abajo... ...que es mi heranita... ...vamos por favor... ...porque los hicieron redondos... ...y allá... ...porque los hicieron redondos... ...y allá... ...Marc, ¿ya acabaste? ...yo creo que ya es de haber acabado... ...y allá... ...y allá... ...repámpanos... ...comerapé laértica... ...es más tecúval. ¿Verdad? ... ...hay más... ... ποbalφials aGBIII... ...mita son legas... ...yá vendrán... Me quedan 9 niveles Y esto como se pasa? No tengo ni idea Me quedan 3 niveles ¿Cómo se pasa esto? Por arriba, por los lados, por abajo Esquíbala Ok, ya vi que lo que tengo es que ver Esa Esa Ya me lo pase, que maldito No 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 Como una trampa normal, ok Ya, saco, saco, saco Vamos a ver Ya Debe ser por la región, ¿no? O no sé A cenar A la madre, pues que horas son Ah, ya, es que aquí son las 2 de la tarde Ya son las 9 Dale caranito, muchas gracias por jugar conmigo, brother Ahorita le voy a dar un ratito más Nada más me acabo esto y ya me voy Vamos a ver 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 No Colocamos A ver Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Vale? Me voy a ver ¿Vale? las nueve sillas aquí pero allá donde está él son las nueve de la noche él está en España es otra zona horaria otro horario dale canalín nos vemos vas en área a dormir porque ya son las nueve de la noche lo mismo en todo el mundo el día es de veinticuatro horas cuando se haga aquí de noche ahí se va a hacer la mañana si más o menos cuando yo empiezo a jugar aquí es a las ocho de la noche para él son las ocho, nueve, diez, once, doce, una son las tres de la mañana para él está en otro continente pero está en México ¿cómo está en otro continente en México? ¿México en qué continente está? no, que no sabes en qué continente está México ¿qué descubrió Cristóbal del Colón? ¿qué descubrió Cristóbal del Colón? ¿qué descubrió Cristóbal del Colón? es aquí aquí está en qué ¿Eh? ¿Qué poco voy? Que yo no sé. A ver. Guárrales las tapas. ¿Qué parece? Como Zeta. Como el tocote de un vaso. ¿Ya? ¿Algá loco tú? ¿No? 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 No te caigas Niños si van a estar haciendo ese ruido Los voy a sacar de aqui Suena bien horrible Yo no sé que me llame Yo no, yo no puedo hacer ese ruido Porque yo no sé que me llame No El ruido ¿Estás jugando solito? No ¿Estás jugando solito? No ¿Quién? ¿Con Mark? No, no se va Él ya acabó Ya acabó el final Ya acabó el mapa Ahora no está ¡Shh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué WTF eso? ¿Una? ¿Dónde? 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 Bueno Wt al caer Unidos 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 Bien. Oh, damn. No. ¿Eres llena la vaquilla? Yo creo que sí. Uff. Pero ya no estoy poniendo. Porque tú ya acabaste. No. 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 Ya está solito. No. Ay. Uy. Ya acabó a papá. Ya, ya acabó a papá. Oye, está pegado. Ya acabó. Ya acabó. Ya acabó. Ya acabó. Ahora ponla, bebé. Ya acabó, quéainho. Está pegado. Ya acabó. Ya acabó. Cab период. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.